hola creados amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial vamos a tratar de reparar o corregir el error por medio de varias soluciones cuando nos intentamos actualizar a la versión 1709 y ésta no se puede instalar ok primero que nada más a presionar las teclas windows r al mismo tiempo y vamos a colocar un comando unas palabras que se que están acá ok service punto mss le damos en aceptar luego de ello se nos va a abrir una ventana como la que vamos a ver en unos instantes y buscamos un proceso que es un nombre que es el windows update vamos para acá abajo para buscar el windows update windows update le damos clic derecho si éste le van a dar en detener cuando detengan dicho proceso vamos a proceder a hacer lo siguiente vamos a mi equipo ok o mi pc como ustedes quieran llamarlo vamos al disco local se de allí hay una carpeta que se llama windows damos doble clic nos encontraremos con una carpeta que se llama software distribución le damos clic derecho le damos en eliminar va a tardar unos segundos en eliminarse esta carpeta la eliminamos completamente y procedemos a reiniciar la computadora ok muy importante después de eliminar la carpeta software distribución reiniciamos la computadora al reiniciar la computadora vamos acá a inicio vamos a la parte de configuración y nos va a aparecer una serie de opciones como la que vamos a ver en este momento y buscamos la que dice actualización y seguridad cuando estemos allí dentro actualización y seguridad nos va a salir nos va a salir lo siguiente en el estado de actualización vamos a darle en buscar actualizaciones ok vamos a instalar todas las actualizaciones que nos pida el windows book day oye ok si en dado caso no les llega aún no les llega a permitir buscar las actualizaciones tienen que desinstalar el antivirus porque muchas veces muchas veces el antivirus no deja instalar dichas actualizaciones ok si en dado caso no llega a servir de esa manera pues cerramos acá vamos acá cerramos acá vamos a ir al buscador de windows escribimos cmd en la parte de arriba nos va a aparecer la opción del símbolo del sistema lo ejecutamos como administrador le damos que si vamos a colocar un comando que el fc es que barra espaciadora escanao el cual nos permite corregir todos aquellos archivos que tengan algún error entonces esto lo va a reparar si en dado caso no llega a servir por medio de ese comando ok este vamos a colocar otros comandos recuerden que cuando termine de buscar todos los archivos o carpetas que estén con errores vamos a reiniciar la computadora para ver si el problema se ha solucionado ok reinicia la computadora y observa y tratan de actualizar en windows update intentan actualizar para ver si les permite si en dado caso no les llega a servir vamos a colocar una serie de comandos acá en el símbolo del sistema por lo tanto debemos ingresar nuevamente como yo les expliqué anteriormente vamos a colocar un primer comando que el net stock vix le damos en enter para que se ejecute dicho comando luego vamos a colocar otro comando que es el net stock wauzer le damos enter para que se ejecute y así vamos a hacer sucesivamente con todos los comandos que van a estar en la descripción del vídeo presten atención la descripción del vídeo usted abajo del vídeo valga la redundancia de una opción que dice mostrar más le van a dar clic allí y van a estar todos esos comandos los cuales van a colocar en esta pantalla en negra para que se ejecuten dentro de la computadora y surta en efecto y les permite actualizar ok se les quite ese error cuando ustedes colocan todos los comandos van a reiniciar la computadora y verán que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse a les me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales porque hay muchas personas que tienen este error y ustedes al compartirlo pueden ayudarlo por medio de twitter instagram facebook o cualquier otra red social así que me despido usted hasta luego